¡La rescata Ben? ¡La vaca! ¡Abre Rodríguez tirando golazo! ¡Taque, taque, taque, gol, gol! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Gol de mundial! ¡Aquete, taque, gol, gol! ¡Taque, taque, gol, gol! ¡Taque, taque, gol, gol! ¡Taque, taque, gol, gol, taque, taque! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Gol! ¡De mi Colombia! ¡Gol! de una patria llamada Colombia que golazo de Cámez una pintura